El jefe de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón, lidera una intensa campaña para reivindicar la inversión en investigación. Fue el protagonista del último foro de la región sobre COVID-19, vacunas y niños. La realidad es que es un problema para los pediatras, pero no es un problema importante para la población, ya que el número de casos es muy reducido. En cualquier caso ya se está investigando, en concreto nuestro consorcio de ánimos que se coordina desde Santiago ha recibido el encargo por parte del Reino Unido de estudio molecular de esta nueva patología y tratar de discernir cuáles son sus características y si tiene que ver o no realmente con el COVID y si tiene que ver o no etipatogénicamente con esta enfermedad. Pero en cualquier caso un mensaje de tranquilidad. Los pediatras saben reconocer y tratar tanto del shock tóxico como el Kawasaki esté o no relacionado con la COVID y eso debe ser lo que la población en general y los padres y madres en particular deben tener en consideración. También se habla mucho de cómo se transmite y cómo se contagia. Nuestro propio grupo hace unos días se publicaba y ha tenido bastante revuelo informativo como todo lo que lleva la palabra COVID, pues en lo que sería el ángulo genealógico, la distribución del virus en el mundo desde sus primeros casos. El debate sobre los plazos para la llegada de la vacuna también centró el foro. El doctor hizo un llamamiento a las familias sobre la importancia de actualizar el calendario de vacunación. Quiso destacar que es un buen momento para reflexionar acerca de los antivacunas, ya que este sería el mundo a falta de una sola de ellas. Si nos preocupa más la reducción en las tasas de vacunación, en que padres han dejado por ese miedo o por la dificultad para acceder al centro de salud de asistir a las citas de vacunación. Desde aquí mando un mensaje de que es importante retomar la vacunación, recuperar las visitas perdidas y normalizar el calendario vacunal. No olvidemos que las otras enfermedades siguen existiendo y por lo que estamos hablando, además, nos tiene que preocupar en los niños cualquier otra enfermedad más que la propia COVID. Y además, para esas otras, para muchas de ellas tenemos vacunas. Con lo cual, efectivamente, ha habido una reducción significativa. Estamos viendo ahora una recuperación en la asistencia, pero todavía lejos de los números habituales. Yo insisto en que la gente tiene que estar tranquila, los centros de salud, los hospitales están preparados para dar la mejor asistencia. Se han establecido circuitos diferenciados para separar pacientes con sospecha de COVID con pacientes que no la tengan y para garantizar en la medida de lo posible la protección tanto de los que acuden al centro como de los profesionales sanitarios que atienden a sus niños. Y por último, en defensa de la investigación gallega, reivindicó el importante papel de los profesionales de este sector y su talento que traspasa fronteras. ¡Gracias!